En esta ocasión vamos a explicar el método de Newton-Raphson. Este es un método para encontrar los ceros o las raíces de una ecuación. Esta ecuación puede ser algebraica o puede ser una ecuación no lineal. Supongamos que tenemos una función y que graficamos esta función. Entonces, esta función intersecta al eje X en este punto. Este punto sería la raíz o la solución. Nosotros iniciamos el método con un valor que esté lo más cerca posible de este valor. Y a través de la evaluación de la función en el punto y la evaluación de la derivada en el punto en cuestión, nos vamos aproximando hasta la solución. Vamos a explicar un par de ejemplos para entender mejor este método. Ejemplo 1. Pide encontrar la raíz de esta ecuación, que es una ecuación algebraica, en el intervalo de 0 a 3. Entonces, para resolver el problema, lo primero que nosotros hacemos es encontrar la gráfica de esa expresión. En el intervalo de 0 a 3, observamos que tenemos una solución cerca de 0.5. Entonces, nosotros debemos armar una tabla como la que se muestra a continuación, donde colocamos la iteración, el valor de X y, el valor de la función evaluada en X y, el valor de la derivada evaluada en X y, el error y un criterio de parada. Entonces, vamos a iniciar el método con el valor X y de 2. Entonces, introducimos la función, en este caso, dice que es X elevado al cubo menos 3 por X elevado al cuadrado menos 5 por X más 2. Esa sería la función. Esta de acá es la que yo introduje en esta celda. El valor de la derivada, entonces, en este caso, la derivada es 3 por X elevado al cuadrado menos 6 por X menos 5. Ya tengo la derivada. Hasta ahí, tengo todo bien. Ahora, en la siguiente iteración, realmente yo voy a encontrar la solución. ¿Y cómo la voy a encontrar? Aplicando esta fórmula. Ahora, entonces, el valor anterior de X menos el valor de la función dividido entre el valor de la derivada evaluada en el punto anterior. Y de ese modo, yo ya tengo el primer valor de X y, tomo estos valores y arrastro. Ahora vamos a calcular el error. Entonces, voy a tomar el valor presente menos el valor anterior, eso multiplicado por 100, dividido entre el valor presente y todo esto en valor absoluto. Un error relativo porcentual aproximado bastante alto. No importa, vamos a dejarlo ahí. El criterio de parada, si este error es menor o igual que este valor. Si eso sucede, le digo que me muestre el valor de 1. Caso contrario, que me muestre el valor de 0. Esto es para que yo pueda saber en qué momento detener la iteración. Entonces, ya tengo todo programado. Lo único que me resta por hacer, simplemente es arrastrar. Entonces, en este caso en particular, la solución para este problema es este valor. Entonces, miren ustedes, en este valor de X, 0.33888, prácticamente la función es cero. El error es menor que la tolerancia y por eso me dice que detenga el proceso. Entonces, esta sería la solución para este primer ejercicio. Ejemplo 2. Nos pide encontrar la raíz de una ecuación no lineal, nos proporciona la derivada de esta ecuación y nos pide hacerlo, obviamente, por el método de Newton-Raphson. Entonces, el primer paso consiste en graficar esa función. Aquí tenemos la gráfica. Observen ustedes que la solución está muy próxima de 1.5. Entonces, el primer valor con el que nosotros vamos a iniciar el proceso iterativo será 1.5. A continuación, debemos introducir f de X. Entonces, sería X elevado a X menos coseno de X menos 2. F' de X, en este caso, logaritmo natural de X más 1 multiplicado por X elevado a X más seno de X. Esos son los datos de entrada. Con eso, yo puedo calcular la solución. Entonces, la solución será el valor de X anterior menos f de X dividido entre f' de X. Ya tengo la primer solución. Arrastro esto. Ahora sí, me queda programar el error. Entonces, voy a utilizar el valor presente menos el anterior. Cada por 100 dividido entre el valor presente. Todo eso en valor absoluto. Y el criterio de paro. Entonces, si el error es menor o igual que este valor, si eso se cumple, que escriba 1. Caso contrario, que escriba 0. 0 quiere decir que debemos continuar. Entonces, una vez programado el error, simplemente lo que hacemos es seleccionar todo y arrastrar hasta donde se cumple este criterio de parada. En este caso, se cumple en este valor. Sería la solución al problema. Entonces, la solución para este caso, para esta ecuación, la encontramos en X igual 1.56248. Muy bien. En este video hemos explicado el método de Newton-Raphson. Este método es uno de los que converge más rápido hacia la solución. Esto quiere decir que en un menor número de iteraciones nosotros llegamos a la solución. Pero no siempre converge. Debemos verificar que el método efectivamente converja hacia la solución. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.